Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Alonso Alarcón Mújica, soy coreógrafo e investigador en la línea de danza, estudios queer, género. Me dedico pues a la creación, a la investigación de la danza. Actualmente formo parte del departamento de artes en la Universidad de las Américas en Puebla, en Cholula, en la licenciatura en danza y también dentro de la licenciatura en educación artística con énfasis en danza en el Isain Andegui, Jalapa. La maestría en artes escénicas yo la estudié de 2015 al 2017, soy de la quinta generación y dentro de mi trayectoria como artista escénico, como coreógrafo, me permitió reconocer las metodologías que desde el campo escénico, desde la creación y desde la propia práctica corporal, tenemos los coreógrafos y los artistas escénicos. Además de formarme, digamos, en el campo de la investigación, el análisis de textos, el poder publicar, el transmitir desde un pensamiento científico y artístico en relación a las artes para poder explicar los diferentes fenómenos escénicos que estudiamos desde el campo específico de la danza contemporánea que es mi área. Actualmente estoy por iniciar un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, entonces puedo decir que uno de los logros de la maestría en artes escénicas es también el permitir que los graduados, que los egresados transitemos por doctorados, como es mi caso en el de Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México y el que podamos también consolidar una trayectoria y una vida académica con intercambios de universidades y consolidar redes de colaboración con otros países. Así que muchas felicidades a la maestría en artes escénicas, a la Universidad Veracruzana y a todas, todos, todos los que conformamos esta amplia comunidad de investigación desde el cuerpo encarnada, efímera y de las artes escénicas. Me despido recordándoles, soy el doctor Alonso Larcon Mújica. Muchas gracias.